Muy buenas noches, ¿cómo están? Te saluda Cupones y más con María S.B. ¡Auch! ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de tu day? Hoy es 20 de enero del 2021. Y pues aquí te tengo una súper oferta. Espero y te guste, me ayudes a compartir y a regalarme un like. Te lo agradecería un montonzote, ¿ok? Bueno, pues aquí te tengo esta pequeña compra de esta tienda que ves aquí. Muy bien. Hice las especiales de los cupones que nos están dando esta semana. Le gastas 30 y te quitan 10. Antes de taxis tienes que gastar 30 dolaritos, ¿ok? Y pues esto es para recoger en la tienda. Muy bien. Aquí te dice. Pero gracias a Dios que está pasando el cupón cuando vas y haces la compra en la tienda desde el día de ayer. Muy bien. Porque el lunes no estaba aplicándose en la tienda. Porque claramente dice que es solamente para recoger y hacer tu compra en línea. Pero a veces pasan los cupones, aunque diga así. Y pues el lunes no, no pasó. No pasó. El día de ayer, ahí voy otra vez. No me quedé con las ganas. Pero gracias a Dios la hice en línea el lunes y sí pasó. Y pues solo fui a recogerlo. Ya les enseñé mis videos para que los miren. Pues ayer fui. Gracias a Dios sí me pasó. También ya te enseñé mi video. Ahora hice esta compra con la cuenta de mi esposo. Pero fui a la tienda. Ok. Yo fui a hacerla a la tienda. Gracias a Dios todo salió perfectamente. Y pues la hice. Mira. Pues en esta oferta solamente quise agarrar los champús. Porque este champú, si tú no sabes, es muy, muy buen champú. Para las personas que se pintan las greñitas. Ok. Te dura más el tinte. Se te cae menos pronto el color que te pones en tus greñitas. Así es de que si te pintan las greñitas, cómprate estos productos. Muy buenos. Ok. Bueno. Te lo digo porque mi hermana lo caló y le duró más su tinte. Dos semanas más. Ok. Más bonito. No se le miraba feo. No se le cae tan rápido el color. Y pues ahí está. Bueno. Pues aquí yo quise agarrar diez champús. Digo. Cuatro acondicionadores y seis champús. Están por la cantidad de ocho dólares por dos. Ok. Entonces, yo agarré, pues como ves aquí, diez productos en total. Muy bien. Entonces, pues como en esta compra, si yo solamente hubiera comprado la cantidad de ocho champús, hubieran sido treinta y dos dólares. No me hubieran quitado el cupón que te acabo de mostrar. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón? Porque en este librito de la tienda Walgreens, hay un cupón de dos dólares para cada dos productos. Ok. Entonces, pues yo tenía que agregar esos dos dólares de cada dos productos que me iban a quitar. Por eso yo agarré diez en vez de ocho. Muy bien. Entonces, yo le di a escanear primero este librito. Ok. Aquí está. Después le di un cupón de la aplicación y después le di cuatro cupones de papel que llegaron en el Ritualminat 117. En la Walgreens, gracias a Dios, nos permiten usar más de un cupón igual, gracias a Dios. Fueron cuatro y pues no te dejan usar más de cuatro. Pero por eso tenía yo uno en la aplicación. Ok. Y pues ahí te va. Mira qué chulada. Te voy a enseñar nomás para que te des una idea. Mira nomás. Mira nomás. Ok. Para que mires. Entonces, ahí te va. Miren. Aquí está. Aquí está la fecha. Apenas fui hace rato. Ok. Ahí está. Muy bien. Si miras. Y mira. Aquí está el cupón. Y los 10 dólares en la compra en 30. Después de esos cupones no me queda pagar absolutamente nada. Completamente gratis. Gratis, gratis, gratis. Claro que no me voy a escapar de los taxis. Pero antes de taxis no pagué absolutamente nada. Solo taxis. Usé dos dólares en puntos. Y pues dos dólares con 33 centavos por 10 productos. Ok. 10 dólares con 32 dólares con 33 centavos por 10 productos. Ok. Y pues ya te mostré. Aquí está el recibo. Para que no digas que te estoy cuenteando. Ahí está. Muy bien. Gracias a mi Dios. Y cuentan para el Club de la Belleza. Y pues yo bien feliz y contenta. Siempre recuerda que si tú vas a comprar un producto y tiene un cupón en este librito. Tú lo puedes combinar con el del periódico. Si te dicen que no, que cuál quieres usar, el de la tienda o el del periódico. Por eso la Walgreens nos regala estos cuponcitos. Para poder combinarlos con el del periódico. Ok. Para que les digas que los dos y los dos y los dos. Bueno. Entonces. Esto me encontré también con el 80%. Solamente quise obtener estos dos que fueron los que más me gustaron. Hasta yo me voy a entretener con esto. Miren. Hasta yo me puedo entretener. Este. A ver. Déjenme encontrar el recibo. Este de aquí valía 12 dólares y 99 centavos. Me quedó a pagar 2 dólares y 59 centavos por este producto. Mira cuánta cosa tan bonita trae. Mira. Que hasta yo me puedo entretener, te digo. Con esto. Mira qué bonito. Ok. De 12.99 a 2 dólares y 59 centavitos. Este. Este me quedó por 1 dólar y 39 centavos. Y valía 6.99. Ok. Miren. Qué curiositas. Voy a cambiar hasta las monitas. Voy a jugar con monitas. ¿Quién quiere jugar conmigo? El código de barra por si lo quieres comprar. Ok. Ahí está. Tómale una foto. Tienen el 80 por ciento. Ok. Mira qué bonitas. Mira qué bonitas. Yo me acuerdo que cuando mi mamá ya nos podía comprar una muñequita. Nos compraba así. Y nosotros las cambiábamos. Uh. Era bien difícil para poder obtener un juguete así. Tipo. Ay cabrón se cayó. Un juguetito así bonito. Muy difícil. Eh. De veras. Pero bendito Dios poco a poco ya podíamos tener una monita y así para jugar. ¿Verdad? Porque antes era con puras piedritas y lodito y papelito o con hojitas de los árboles. Ok. Porque ni para eso teníamos. Y pues miren. A mí me encantó esto. La mera verdad. Ok. Fue lo único que agarré con el 80 por ciento. Ok. Ahí está. Miren todo lo que trae. Y disculpen el ruidajo como siempre porque aquí anda mi esposo metiendo a mi perrito porque ya se va a dormir. Ok. Uy. Se va a caer otra vez. Ay. Ay. Ni monos. Pero esta fue mi compra muchachitas hermosas. Aquí está mi recibo. Usé puntos para pagar. Fueron 3.98 más 31 centavos de taxis. Usé 4 dólares en puntos. Pagué en efectivo 29 centavitos. 29 centavitos. Ok. Y pues me ahorré supuestamente 16 dólares. Ok. Y pues como les digo ojalá que les guste mi compra. Y pues compartan el video. Regálenme un like. No sean codazos gratis. Y recuerden que siempre, siempre que vayan a comprar un producto y la tienda te regalen un cupón de estos, del librito. Estos libritos están al entrar de la puerta. Cada mes se cambian los libros. Cuando tú vas a la tienda no tienes que romper el cupón. Ellos en la caja tienen el librito y te escanean el producto. Y muchas veces tenemos estos cupones en la aplicación de la tienda. Mándalo también y se te aplican. Muy bien. Y miren que buenos cupones trae. Este libro es completamente gratis. No lo tienes que pagar. Muy bien. Miren. Aparte de comprar el producto en la tienda. Ahora, con un cupón manufacturero, aquí está otro aparte que te ayuda a bajar más el precio del producto. ¿Ok? Como puedes ver aquí. Fíjate bien. Que trae un montón de cuponcitos. ¿Ok? Miren. Ahí está. Muy bien. Muchos cupones. De todo hay un poquito aquí, miren. Y recuerden que estos cupones no se cambian hasta cada mes. Y no los tienes que cortar. ¿Ok? Nada más dile al cajero que te escanea el cupón. Porque lo tienen en la aplicación. O lo tienen... Si no lo tienes en tu aplicación, pues... Agarre el librito. Mira. Desde dulces. Aquí te dice dónde está lo que tú buscas. ¿Ok? Y... Miren. Te descuentan un dólar, un dólar, un dólar, un dólar. En la compra de... A ver. De uno. Un dólar en la compra de uno. Un dólar en la compra de dos. Un dólar en la compra de dos. Aquí. Aquí. Te van a quitar un dólar en dos. Y así te vas a ir fijando. ¿Ok? Bueno, pues... Esto es todo. Gracias. Nos vemos. Y... Hasta mañana. Primeramente Dios. Muy buenas noches. Se despide de ti. Cupones y más. Con María S.B. Porque... Como sea.